La guerra se tiene, sobre el planeta, cara encima nuestra con toda, con toda su violencia La guerra se tiene, sobre el planeta, cara encima nuestra con toda, con toda su violencia La guerra se tiene, sobre el planeta, cara encima nuestra con toda su violencia La guerra se tiene, sobre el planeta, cara encima nuestra con toda su violencia La guerra se tiene, sobre el planeta, cara encima nuestra con toda su violencia La guerra se tiene, sobre el planeta, cara encima nuestra con toda, con toda su violencia La guerra se tiene, sobre el planeta, cara encima nuestra con toda su violencia La guerra se tiene, sobre el planeta, cara encima nuestra con toda su violencia La guerra se tiene, sobre el planeta, cara encima nuestra con toda su violencia La guerra se tiene, sobre el planeta, cara encima nuestra con toda su violencia ¡Gracias! ¡Gracias!